El futuro está aquí, con mejores oportunidades para nuestros campesinos. A través de la estrategia Coseche y Venda la Fija, el gobierno conecta a los productores con los compradores para asegurar la venta de sus productos incluso antes de la siembra. Ya son más de 6,100 los productores vinculados en 20 departamentos del país. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Organización de los Estados Americanos, que tuvo lugar en Medellín. Escenario en el que el presidente Iván Duque invitó a la OEA a reflexionar sobre cómo innovar en el multilateralismo, a trabajar en una declaración interamericana para la protección del patrimonio ambiental en el continente y planteó los retos de este organismo. Asimismo, expuso las medidas que se están tomando para hacerle frente al narcotráfico, las cuales ya dejan importantes resultados, y le pidió a los países miembros de la OEA seguir el ejemplo de Colombia y otorgar a los venezolanos un estatus temporal de protección migratoria. Esta fue la intervención del mandatario. Me llena de orgullo estar esta noche en Medellín, en Antioquia, en esta tierra, mi tierra también. Me complace, señor Secretario General, recibirlo en Colombia, un país resiliente, grande, un país que ha sorteado históricamente muchas adversidades, pero siempre las sabe convertir en la más vigorosa de las oportunidades. Me complace muchísimo que hoy tengamos la Asamblea Número 49 de la Organización de los Estados Americanos, porque fue precisamente en Colombia, en 1948, cuando se sintió esa voz firme en el continente, llamando al multilateralismo, y donde se hizo grande también la presencia de un célebre colombiano como fue Alberto Lleras Camargo. En alguna de sus primeras intervenciones, como Secretario General de esta naciente organización, expresaba que el multilateralismo era el antídoto a la violencia continental, que el multilateralismo era una forma de constructivismo y que a través de las relaciones de los Estados podríamos sortear cualquier adversidad común. Por eso, hoy debemos rendirle un homenaje a la Organización de Estados Americanos, pero sobre todo un homenaje a lo que ha sido su evolución histórica. Porque desde la Carta de Derechos, que definió los lineamientos en el continente, el sistema interamericano también ha servido para marcarle a todos los ciudadanos una pauta homogénea de la defensa irrestricta de los derechos humanos y de los derechos que tenemos todos en una sociedad que reclama airadamente la consolidación de la democracia. Por eso, señor Secretario, cuando hablamos del sistema interamericano, tenemos que hablar de sus grandes hitos. Tenemos que hablar de la Carta de San José. Tenemos que hacer referencia a ese documento guía que sirvió como gran fuente de inspiración a lo que sería después el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que con sus primeras jurisprudencias, como lo fue Velázquez Rodríguez, le marcó también a las dictaduras las limitaciones y le marcó también a los gobiernos que autoritariamente pretendían arrebatarle a los ciudadanos el pleno ejercicio de su expresión para demostrar que en este sistema nadie se iría con la suya y ningún ciudadano quedaría expuesto a la vulnerabilidad de la persecución. También hay que destacar que entre los instrumentos importantes de esta organización, como lo fue el compromiso de Santiago o la declaración de Quebec, se le dio vida a lo que sería después la Carta Democrática Interamericana, naciente en un día trágico como fue el 11 de septiembre del 2001, pero que nos ha servido a todos en el continente para decir que las dictaduras siempre, siempre tendrán nuestro rechazo. Y que esta sea también la organización, señor Secretario, para destacar que en ese entorno de multilateralismo es cuando más debemos reclamar hoy ante la sociedad que esta organización debe ser cada vez más cercana, más propia para el ciudadano y que ejerza a plenitud la convicción de que la diplomacia sin principios es hipocresía. Por eso esta organización está llamada en esta Asamblea a hacer esa gran reflexión. ¿Cómo innovamos en el multilateralismo? ¿Cómo nos fortalecemos en los principios? ¿Cómo afirmamos los instrumentos para ponerle fin a las dictaduras? ¿Y cómo podemos entre todos sortear las amenazas comunes? Es por eso que quisiera hacer una referencia a lo que son los retos del sistema interamericano hoy en día. El principal de ellos son las dictocracias que mutan fácilmente a dictaduras. regímenes que pretenden invocar derechos promoviendo siempre la lucha de clases para acabar aniquilando la expresión libre de los medios de comunicación, la separación de poderes, la iniciativa empresarial, que además cabalgan sobre la satanización de los sectores productivos y lo que es aún más peligroso terminan a través de la figura electoral consolidando las más brutales formas de opresión a todos los ciudadanos. Ese es un reto que tenemos hoy, apreciado secretario. Y hoy tenemos que llamar las cosas por su nombre. La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión. Y por lo tanto, todos, absolutamente todos los presentes, no podemos mirar a la ontanancia o a la lejanía lo que realmente está ocurriendo. Nuestro deber es la dictadura finalizada. Nuestro deber es la dictadura doblegada y nuestro deber es la libertad del pueblo venezolano. Otro de los retos que tenemos en el sistema interamericano tiene que ver con la migración. Porque la consecuencia fehaciente y evidente que ha dejado la dictadura en Venezuela ha sido la más grande de las crisis migratorias que conozca la historia reciente de América Latina. Son más de tres millones de ciudadanos que han salido de su territorio. Errantes. Persiguiendo un refugio. El alimento. El acceso a la salud. Son muchos los que han cruzado los puntos fronterizos de nuestro país que ya tiene más de un millón trescientos mil ciudadanos venezolanos que están en el territorio buscando oportunidades que han llegado con los huesos casi quebrados por la ignominia del frío o que han estado prácticamente padeciendo de la angustia famélica. Hoy debemos, entre todos, también ser capaces de elevar la atención de esa crisis migratoria y de obrar con fraternidad. Porque esa ha sido la actitud del gobierno de Colombia, apreciado secretario Almagro, Colombia ha recibido con fraternidad a los hermanos venezolanos porque en los momentos de tragedia no se puede apelar ni a la xenofobia ni a la restricción. Es allí donde nos tenemos que hacer grandes y es allí donde tenemos que demostrarle al mundo que América Latina tiene en la fraternidad una forma de hacer diplomacia. Por eso me siento también en el deber de hacer un llamado en este encuentro multilateral para que entre todos reflexionemos sobre las medidas articuladas que se requieren en materia migratoria para hacerle frente a esta crisis. Colombia ha hecho lo propio y lo seguirá haciendo. Sabemos que hay dificultades en el año pasado a la crisis de la crisis. Basta simplemente con reflexionar que hasta hace un año y medio Colombia era un país libre de sarampión y que el año pasado fueron más de 460 casos reportados porque la dictadura dejó de vacunar a sus niños en los últimos años. Para nadie es una mentira que muchos cruzan a la frontera y llegan a los hospitales buscando atención, pero que al no estar asegurados y al recibir la atención debida terminan generando una deuda que se acumula. Sabemos todas esas presiones, pero también estamos a la altura histórica de entender que si hoy mostramos fraternidad en la política migratoria cuando llegue la reconstrucción de la libertad los lazos que se habrán creado serán indelebles, indisolubles y fortalecerán para siempre la relación entre los pueblos pero que quede claro también hoy que esa actitud que ha tenido Colombia también es para invitar al resto del continente a que tengamos un estatus temporal de protección migratoria que le dé el acceso a esos ciudadanos a todos los bienes de manera temporal y servicios de manera temporal para aliviar esa crisis migratoria, apreciado secretario. Hoy debemos en el multilateralismo hablar de los derechos humanos y entender que en la protección de los derechos humanos están valores que todos debemos abrazar pero también debe ser esta la oportunidad para hacerle un llamado al sistema interamericano y es que se pueda renovar, que se pueda modernizar y que pueda asumir también dentro de sus causas naturales hacia el futuro tener capacidad sancionatoria a grupos ilegales, a grupos armados, a grupos opresores que también son violatorios de los derechos humanos. Si damos ese paso en el sistema lo habremos fortalecido para enfrentar a las amenazas que están presentes en todos nuestros países. ¿Cómo no hacer referencia como un reto a la seguridad hemisférica? Donde está también presente el reto del narcotráfico donde tenemos las maras, donde tenemos la trata de personas el tráfico de especies y muchos delitos más incluyendo a los graves delitos de cuello blanco a esa corrupción que carcome las instituciones y que amenaza también la viabilidad de muchos de nuestros estados. Hoy, señor secretario, debe servir esta discusión sobre la innovación para que entre todos fortalezcamos los sistemas judiciales de nuestros países que trabajemos con las altas cortes para que la justicia sea más cercana al ciudadano para que tengamos más expedientes electrónicos y para que de la mano con la justicia dobleguemos cualquier forma de criminalidad. Ese es el llamado que también queremos hacer en esta reflexión sobre el multilateralismo. Y permítame, señor secretario, también hacer una mención importante al tema medioambiental. Latinoamérica tiene gran parte de la selva tropical del mundo. Es un paraíso amazónico. Es un paraíso que tiene riqueza en la biosfera marina. Solamente un país como Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta. Y lo que yo quiero invitar a la organización es a que tengamos en esta discusión de su modernidad y los pasos a seguir nuevas herramientas de carácter, de coordinación de políticas públicas y una gran declaración para la protección de los derechos ambientales. Hoy, señor secretario, la apuesta tiene que ser por las energías renovables no convencionales, por la calidad del aire, por los vehículos eléctricos, porque tengamos una economía circular bajo los principios de reducir, reciclar, reutilizar y también bajo esa tesis de producir conservando y conservar produciendo. Propongámonos avanzar en esas materias y que muy pronto tengamos una declaración interamericana integral para la protección del patrimonio ambiental de nuestros países. Yo quiero hacer un hincapié sobre lo que nos espera a nosotros con Venezuela. Quiero hacer esa mención especial. Hemos denunciado conjuntamente los atropellos de la dictadura. Usted, señor secretario, asumió una tarea que muchos jefes de Estado le pedimos que acompañara la denuncia que presentamos hace unos años ante la Corte Penal Internacional y felicitamos su reporte y su valentía. Felicitamos, además, que hoy tengamos nueve jefes de Estado en esa causa y que se sigan sumando muchos más. Felicitamos, además, a toda la organización por haber dado un paso trascendental al reconocer al representante legítimo del presidente Guaidó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos porque esa es la demostración que el fin diplomático de la dictadura ya empezó y ya es una realidad en todo el continente. Me siento también en el deber, apreciados amigos, de plantear cómo está Colombia en su entorno actual y frente a su participación en el sistema interamericano. Hace un año, hace casi un año cuando estábamos empezando el gobierno, nosotros fuimos claros en advertir muchas de las adversidades. No con sentido quejaminoso ni mucho menos con sentido revanchista, pero sí con la posibilidad de hacer un corte de cuentas y saber que el país se encontraba amenazado con más de 208 mil hectáreas de coca y también amenazado porque esa coca se estaba tornando cada vez más en el combustible de emergentes grupos armados que querían repetir la trágica historia en muchas regiones que por años el terrorismo realizó y misericordiamente. También fuimos claros en reconocer que se necesitaban transformaciones económicas, que la excesiva carga tributaria para el desarrollo del sector privado lo que estaba haciendo era retardar nuestro proceso de crecimiento. También fuimos claros en manifestar que necesitábamos una economía que creciera, que atrajera inversión, que le diera esperanza a la juventud que quiere emprender con instrumentos innovadores para desempeñarse con éxito en la Cuarta Revolución Industrial. Manifestamos también que existían elementos de fragilidad en los procesos de reincorporación, pero que ahí iba a estar el compromiso de este gobierno. Y por eso le planteamos a nuestro país esa conjugación de políticas que se traducen en la ecuación de legalidad más emprendimiento igual equidad. En tan solo diez meses, señor Secretario General y apreciados cancilleres, en tan solo diez meses le hemos mostrado al país que entendemos que la reincorporación de quienes han dejado la violencia es una tarea necesaria. Nosotros, después de veinte meses de implementación, cuando asumimos el gobierno, tan solo nos encontramos con dos proyectos productivos colectivos aprobados, hoy tenemos veinticinco que le llegan a más de mil doscientos excombatientes para hacer esa transición a la legalidad. Después de veinte meses de implementación, cuando empezó nuestro gobierno, apenas dos planes de desarrollo con enfoque territorial se habían materializado. Hoy tenemos los dieciséis y son más de cuatrocientos mil millones de pesos en obras de planes de desarrollo territorial, lo que hemos puesto al servicio de las comunidades, que fueron flageladas durante muchos años en ciento setenta municipios del territorio. Y en tan solo diez meses podemos también decir con muchísimo entusiasmo que nosotros hemos puesto en marcha un programa de obras por impuestos que llega también a esos lugares con más de doscientos cuarenta y siete mil millones invertidos. Eso demuestra que la paz no está en los discursos, que la respuesta a los territorios no está en los documentos, sino en la verdadera voluntad de construir la paz con legalidad y eso es lo que queremos para el pueblo colombiano. En la lucha contra el narcotráfico también hemos sido claros desde el punto de vista de la legalidad. Vimos cómo en los últimos años se habían multiplicado las áreas sembradas, cómo se habían reducido los grupos de erradicación manual y cómo se habían doblegado las herramientas necesarias para ser contundentes frente a ese flagelo. Hoy, diez meses después, podemos decir que hay avances como quedó constatado hoy cuando salió el informe de la oficina del SAR Antridróloga de los Estados Unidos que ha monitoreado ese trabajo de corresponsabilidad y de coordinación y ha dicho que por primera vez en seis o siete años se da una reducción pero adicionalmente por primera vez en ese lapso dejaron de crecer los cultivos ilícitos y esto nos motiva a seguir adelante en esta lucha porque nosotros no queremos una sociedad capturada por el narcotráfico. Lo propio ocurre con la violencia contra los líderes sociales. Nos duele, nos acongoja y nos mortifica. Nos llega a sacudir el alma cuando vemos esos hechos miserables y execrables. Hechos que se venían cometiendo de tiempo atrás y que hemos tratado de enfrentar y ya tenemos reportes de la Fiscalía General de la Nación validada con distintas fuentes que muestran una reducción en esos crímenes. Pero no es suficiente. Nosotros queremos llevar esa cifra a cero no solamente con los líderes sino con cualquier colombiano porque nosotros queremos defender la vida y la dignidad humana como esencia de una nación democrática. En esa tarea de legalidad señor secretario existe lo propio en la lucha contra la corrupción. En tan solo diez meses pusimos en marcha una directiva presidencial para que todas las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado empezando por el Presidente de la República estuvieran abiertas al escrutinio de la ciudadanía. Pusimos en marcha con la liderazgo de la señora vicepresidenta un decreto que le pone fin a los pliegos astre en las licitaciones y que acaba el amaine y el amañe de muchas normas de contratación para favorecer a unos pocos. Hay muchos avances pero faltan muchos más. Se requieren más avances normativos. Se requiere seguir perseverando y lo seguiremos haciendo porque la lucha contra la corrupción es la lucha de nuestro tiempo y es la lucha moral de las nuevas generaciones que reclaman la pulcritud y la transparencia en la gestión de la administración pública. En esa combinación donde podemos hablar hoy de emprendimiento hay un país que crece que redujo las tarifas tributarias para que llegue más inversión para que podamos tener más emprendimiento juvenil y eso nos ha traído una economía que luego del lánguido crecimiento del 2017 de apenas 1.4% cerramos el 2018 en los últimos dos trimestres del año con un crecimiento cercano al 2.8% y ya para este año tenemos expectativas de superar el 3.5% por encima del promedio regional y del promedio mundial y oígalo bien secretario logramos en armonía traer una inversión extranjera directa que tan solo en el primer trimestre de este año superó el 68% tenemos jóvenes emprendedores que hoy atraen a los grandes fondos de inversión y hemos visto en esta ciudad grandiosa laboriosa innovadora y creativa surgir el primer centro para la cuarta revolución industrial en más de un millón ochocientos mil ciudades una de las cinco ciudades del mundo y la primera en un país hispanoparlante está en la ciudad de Medellín en una ciudad que quiere siempre ser motor de transformación económica todo esto ocurre en simultánea con las transformaciones en equidad un gobierno que hace un llamado permanente a que cerremos las brechas a que como podamos ampliar las expectativas de inversión también nos preocupemos por los derechos de los trabajadores logrando el aumento real del salario mínimo más alto en veinticinco años y también firmando con el apoyo de la ministra Alicia Arango el primer pacto por el trabajo decente donde se sentaron las centrales obreras el gobierno nacional y el sector privado porque entendemos que allí hay un pilar de la transformación social de nuestros países todo esto ocurre cuando podemos ver este año los primeros ochenta mil jóvenes de familias de escasos recursos llegar a la universidad pública gratuitamente cuando llegan las primeras cuarenta mil familias que dejarán de ser arrendatarios eternos para convertirse en propietarios y hacemos estas transformaciones sociales pudiendo entregarle a la red de salud no solamente más recursos sino tener el más alto presupuesto para ese sector en la historia de nuestro país y también hacer ese llamado a la conciencia ambiental porque en tan solo diez meses de gobierno hemos logrado sacar adelante la mayor expansión porcentual en la historia de nuestro país en la presencia de energías renovables no convencionales y ya hemos asegurado un salto de más del trescientos o cuatrocientos por ciento para que nuestro país vea en las energías limpias una forma de conectarnos a los valores éticos de una sociedad que reclama la protección de la naturaleza como parte de nuestra ética y de la ética contemporánea hemos hecho apuestas apuestas grandes que en las próximas semanas se verán reflejados en la firma de la primera ley de carros eléctricos para apoyarlo a usted alcalde Federico en su lucha constante por la calidad del aire en nuestro país hemos puesto en marcha la campaña Artemisa para que luchemos contra la deforestación y protejamos esos 59 parques naturales que tiene nuestro país con más de 20 millones de hectáreas para llegar a cero deforestación en esos lugares y al mismo tiempo avanzar hacia el pago por servicios ambientales estos son cambios que están ocurriendo en Colombia y los traigo hoy a colación señor Secretario General porque Colombia en la OEA piensa globalmente y actúa localmente y recuerda también a los ciudadanos ilustres de este país que han estado en la silla que usted ocupa siempre recordaremos la valentía de Alberto Lleras que enfrentando el pensamiento convencional de algunos que fueron protectores ideológicos de lo que sería la dictadura cubana él se paró en su momento y la supo denunciar y supo mostrarle a Latinoamérica que cuando se trata de oprimir libertades no podemos jamás doblegarnos en los principios porque le concedemos a la dictadura su más rápido avance siempre lo recordaremos como uno de esos grandes colombianos que estuvo en la organización de Estados Americanos y por supuesto también recordamos la presencia en la organización de César Gaviria quien promovió muchas iniciativas muchas de las cuales hoy siguen vigentes pero hoy quiero hablarle a usted como jefe de estado y le quiero hablar también como amigo la OEA no es solamente la fortaleza institucional que tenga la OEA también es el liderazgo de quien está al frente y el liderazgo se ve en tomar causas y posiciones porque los que pasan por la Secretaría General tratando de complacer todas las voces terminan dejando una gestión lánguida y prácticamente sin ningún legado vigente para las generaciones futuras usted le ha mostrado al continente Secretario Almagro que usted defiende los principios democráticos que usted enfrenta las dictaduras que usted llama las cosas por su nombre y quiero hoy apreciados cancilleres formalmente en nombre de Colombia y como presidente de este país solicitar que se considere desde ya de cara al año 2020 la reelección de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos considero apreciado Secretario que los grandes debates de la región como lo planté esta mañana no están en las discusiones bizantinas de izquierda y derecha son más profundas porque las grandes divisiones están entre demagogos y pedagogos los demagogos que quieren siempre promover el odio que siempre quieren estar promoviendo la protesta antes de la propuesta debemos ser los que todos los días no estemos buscando el aplauso transitorio sino la transformación estructural los que muchas veces debemos asumir decisiones impopulares pero necesarias para la conducción de vida de los estados y sobre todo los que tengamos ese compromiso con la democracia con las libertades económicas y con la iniciativa de libertades empresariales esa es la razón por la cual estamos hoy acá esa es la razón de nuestro entusiasmo esta es la razón por la cual hoy en esta tierra recordando ese himno antioqueño que hoy no entonamos apreciado gobernador pero que los que somos hijos de esta tierra lo tenemos en el corazón aquí tenemos que apreciar eso que dice el himno esa libertad que perfuma las montañas de esta tierra porque la libertad como lo dice nuestro escudo lo acompaña el orden y eso es lo que nosotros soñamos para el continente americano Borges ese gran intelectual ese gran hombre de letras decía que ser colombiano es un acto de fe y si los que somos colombianos tenemos siempre ese acto de fe porque nos une más la grandeza de este país que cualquier tipo de adversidad y hoy usted está en una ciudad que supo doblegar al narcotráfico que supo enfrentarse a la mafia que supo surgir vigorosa y convertirse en lo que es hoy un centro que reúne a las grandes mentes del continente a los grandes líderes del continente para soñar con el futuro Alberto Lleras apreciado secretario dijo alguna vez que la OEA es lo que los estados miembros quieren que sea yo creo que eso ha evolucionado y la OEA debe ser lo que los pueblos quieren que sea una institución de principios cercana al ciudadano una institución que eleve la voz de los que no tienen una voz clara una institución que sepa estar a la altura de enfrentar cualquier tipo de ignominia de Estado y en cabeza de las dictaduras por eso hoy apreciados amigos puedo decirles que en esta edición número 49 cuando hablamos del futuro la OEA que estamos llamados a construir y que empieza su construcción en Medellín es la OEA innovadora que defiende irrestrictamente la democracia y que le apuesta a la transformación social de nuestros pueblos muchísimas gracias por su parte el secretario general de la organización de Estados Americanos Luis Almagro elogió los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país así como la respuesta frente a la crisis migratoria en Venezuela hace 71 años nuestros países innovaron al decidirse a trabajar de manera conjunta para proteger la libertad la democracia y los derechos humanos en el hemisferio de hecho daban nuevos instrumentos a los viejos principios republicanos que se remontaban a la Unión Panamericana y aún antes a nuestras constituciones independentistas al Congreso de Angostura fuimos pioneros en decidirnos a preservar nuestros principios y valores desde la solidaridad continental no en vano la OEA es reconocida como la organización regional más antigua del mundo no en vano tiene el papel central en el tratamiento de la agenda política en el continente señor presidente de la república señora primera dama Marta Lucía Carlos Luis Federico Néstor ministras ministros jefe de delegación amigas amigos para proteger conjuntamente el valor de la vida y de la paz entre las naciones como expresión máxima a ese reconocimiento el trabajo de la organización de estados americanos fuimos innovadores en estas tierras desde el inicio nuestras identidades se forjaron con lucha traemos en el ADN el gen de la lucha por la libertad la paz de nuestro continente se construyó luchando por la libertad nunca hubo opresión represión dictadura torturas o asesinatos que nos detuvieran la única forma de tener paz es que nuestros derechos sean reconocidos solamente cooperando entre todos podemos generar un sistema que nos brinde las garantías necesarias para vivir en paz y para preservar las libertades fundamentales es entre todos que podemos asegurar justicia para nuestra gente la justicia que tiene que ver con la vida digna con el bienestar de todos pero también la justicia que radica la impunidad esa es la esencia de lo que nos convoca a reunirnos hoy por cuadragésima novena vez a seguir buscando respuestas y soluciones de manera conjunta procurar hacer realidad los derechos de los pueblos más derechos para más gente implica también más paz más soberanía más justicia esa es la esencia del multilateralismo y esa es la razón de ser de esta organización es bueno hacer este ejercicio de memoria de largo plazo de sentir el peso de la historia y de nuestro compromiso con la gente que tiene que estar hoy más vivo que nunca el riesgo del ejercicio cotidiano y burocrático del multilateralismo es que muchas veces queda enredado en entelequias y largas discusiones que en vez de acercarnos nos alejan de ese compromiso el valor de la innovación hoy en ese sentido es inconmensurable defender los viejos principios las esenciales libertades fundamentales con nuevos instrumentos con herramientas modernas los pueblos hoy quieren y pueden ser escuchados necesitan ser escuchados las enormes ventajas que nos brinda la innovación tecnológica para seguir acortando distancia y acercándonos a las necesidades de la gente por eso entendemos que el tema elegido por Colombia es el tema justo es una discusión que nos debemos para que la OEA termine de pasar del siglo XX al siglo XXI tenemos la mejor oportunidad de reforzar esa conexión humana desde la codificación el acceso a internet la telefonía inteligente las nuevas tecnologías financieras inclusivas la tecnología nos permite escuchar y nos permite resolver acercarle los derechos a la gente poner su disposición instituciones más eficientes los servicios necesarios resolver sus denuncias la gente hoy no puede entender y no debe entender que haya organizaciones multilaterales ciegas sordas y mudas nos exigen asumir nuestra responsabilidad nos exigen ver la realidad nos exigen sentir lo que sienten nos exigen hablar las denuncias la gente hoy necesita patrones de eficiencia nuevos que les garanticen sus derechos en tiempo real que ataquen a la corrupción en tiempo real que ataquen al narcotráfico en tiempo real que ataquen al crimen organizado en tiempo real si nutrir esa conexión es nuestro deber para garantizar de la mejor manera los derechos humanos necesitamos proteger y promover más que nunca la libertad de expresión lamentablemente nos toca ser testigos de como las peores tiranías buscan amordazar a los pueblos quebrarlos y mantenerlos en la miseria para que no tengan ni siquiera fuerza para reclamar lo que les corresponde pleno derecho y silenciar a la gente es la forma más fuerte de romper la soberanía de los pueblos no podemos ser testigos de esa realidad cómodamente y ver al mismo tiempo que los dictadores se valen de las más modernas tecnologías para ejercer de manera cada vez más efectiva la represión la censura y para ocultar las aberraciones que ejecutan diariamente la secretaría general de la OEA la OEA entera viene escuchando las voces de los oprimidos viene siendo la voz de los oprimidos la voz de los discriminados la voz de los sin voz hemos denunciado las violaciones de los derechos humanos las torturas las ejecuciones extrajudiciales los juicios sumarios a civiles en tribunales militares la violencia sexual la persecución por raza de etnia y de género los abusos contra pueblos originarios la discriminación persistente a través de los siglos por sólo citar algunas de ellas hemos documentado al detalle estos abusos y los hemos puesto a disposición de todos para que tomemos las decisiones que correspondían hemos visibilizado los ataques afrentosos en muchos casos hemos podido detenerlos pero debemos tener en cuenta que nuestra peor amenaza es la polarización la fragmentación y la vulnerabilidad la OEA debe evitar la polarización interna debe de evitar las trampas que las dictaduras y los autoritarismos nos han tendido en el pasado y nos tienden en el presente para enfrentarnos a nosotros a todos los que estamos acá enfrentarnos entre estados democráticos tenemos que definitivamente evitar cualquier forma de polarización tenemos que tener cada día más presentes los principios y valores que nos unieron hace ya más de un siglo porque al dividirnos por posiciones políticas conjunturales nos hacemos débiles y vulnerables la corrupción y los abusos se nutren de la debilidad institucional que generan las agresiones a la democracia y a los principios básicos de la misma como la separación de poderes esta es nuestra mejor oportunidad para trabajar desde el consenso moral que nos hace crear el sistema interamericano como fuente de protección y desarrollo para nuestros pueblos no nos podemos olvidar la razón por la que estamos hoy aquí no nos podemos acortar la memoria y siempre debemos reconocer aquellos que han sufrido en carne propia los centros de detención los calabozos el desarraigo forzado del exilio aquellos que han sufrido la tortura aquellos que han sufrido la detención los familiares de la víctima que compromiso bilateral puede tener más valor que la vida de millones de personas que circunstancia personal puede ser más urgente que la desesperación de un pueblo oprimido que clase de negocio puede justificar darle la espalda a los que están en situación de vulnerabilidad extrema esta es la agenda del día a día esta es la agenda que el multilateralismo nunca debe esconder nuestra responsabilidad como organización es acercar la justicia a los discriminados a los oprimidos recordar hoy también que nadie en esta mesa nadie en esta sala está por encima de la justicia que la impunidad y el terrorismo de Estado nos indignan tanto hoy como hace 40 años que la gente nos olvidará nunca de nuestros errores y omisiones y que la única forma de avanzar como sociedades democráticas es con memoria verdad y justicia que el sufrimiento humano no tiene ideología color político ni afiliación corporativa que nunca más no es un eslogan de campaña es nunca más pero que debemos luchar día a día para que sea nunca más es importante recordarlo además gracias a la innovación y a la tecnología a nuestro alcance no hay prensa cooptada ni censura que valga porque la comunicación está en manos de la gente que es capaz de hacer tambalear las estructuras corruptas de todos estamos a la altura de nuestro compromiso con la gente estemos a la altura de ese compromiso en el multilateralismo hemisférico con las nuevas herramientas los nuevos instrumentos que debemos utilizar de manera cada vez más eficiente para marcar este ingreso al siglo XXI es un honor para nosotros ser recibidos en Colombia un país que ha dado pasos fundamentales para absorber las variables de migración venezolana para resolver temas de seguridad como los que planteaba el alcalde Federico para luchar contra el narcotráfico y hoy felicitamos porque detiene y por primera vez reduce en ocho años la cantidad de hectáreas cultivadas por ese compromiso permanente de erradicar la violencia porque la sustitución de cultivos está funcionando porque la incautación de marihuana y de cocaína está funcionando porque la destrucción de laboratorios y de las estructuras del crimen organizado está funcionando porque sigue haciendo definitivamente acciones que acercan seguridad a la gente nuestro reconocimiento por la reducción en ese 32% de los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y el reconocimiento que el compromiso del gobierno es que mientras haya un crimen hay mucho trabajo pendiente se han reducido a pesar de en todo prácticamente todo el territorio 95% del territorio estos crímenes se han concentrado en 4% del territorio es un gran avance han atacado temas estructurales de los que se basa todavía esta criminalidad estos asesinatos la minería ilegal los grupos armados y acciones de terrorismo los cultivos ilícitos debemos seguir aposando porque definitivamente se necesitan acciones que definitivamente traigan seguridad y paz para todos los colombianos seguir Colombia el camino del desarrollo dar ese salto al desarrollo del cual está cada vez más cerca y del cual cada vez tiene más esperanza de alcanzarlo y ese compromiso con el sistema interamericano a través de la MAPOEA mi reconocimiento al jefe de la misión a toda la misión por el trabajo hecho en los últimos 15 años acompañando este proceso de paz un proceso de paz que es indetenible y en el que también reconocemos los compromisos asumidos por el gobierno agradecemos a la ciudad de Medicín por recibirnos a esa ciudad que hoy es centro de innovación tecnológica que va recuperando la seguridad que va generando oportunidades para todos y que cada vez definitivamente tiene mejores posibilidades de vida y de bienestar para su gente es un honor volver aquí es un honor estar en Colombia es un honor que esta asamblea general se haga en un país tan inmensamente comprometido con el multilateralismo gracias de esta manera llegamos al final de esta emisión especial de la ceremonia de inauguración de la asamblea general de la organización de los estados americanos en donde el jefe de estado también dejó claro su compromiso con la reincorporación y los avances que se han dado en esta materia en los 10 meses de su administración hasta pronto el futuro está aquí con la lucha contra el narcotráfico con la política ruta futuro el gobierno está combatiendo toda la cadena del narcotráfico ya se han erradicado más de 90 mil hectáreas de cultivos ilícitos el futuro es de todos presidencia de la república y un en un en un mal en un el